¡Qué mentiroso! ¡Casi no vale! O sea, una estafa Señoras y señores En el corazón de Guacamapa Y en tu corazoncito de amor José Neira Eduardo Belgradejo Amor Producciones Corazón Sé el sol Sé que es para ti mi amor Para ti mi amor ¿Dónde están los varones solteros y cerveceros? ¡Que viva la solvería! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Sírvete lleno! ¡Más, dos más! ¡Sírvete lleno! ¡Hala! ¡Ay, de mí! Me amas, José José, lo que pasa es tan difícil Diferente Cambia este momento Ya no eres igual No existe pasión Solo hay el de amor El de tu ser fuerte Y dejarte ir Tu resentimiento Acabado Todo Todo Lo que me encanta Todo Este amor Te pedí perdón Por todo Mi ser Por fin Quería Salvar Este amor ¡Te salve! Hoy veo en tus ojos Tristeza y dolor Recién te das cuenta Ay, lo que perdiste Me da pena decir Que ya no te amo Porque me enamoré Y otro amor Y otro amor ¡Que viva la gente Dejará! ¡Mi tierra cae! ¡La gente de Chacapoya! ¡Me teme una! Ahora te das cuenta ¿Y dónde está la gente De la selva Levanten la mano ¡Oí! Hoy veo en tus ojos Tristeza y dolor Recién te das cuenta Ay, lo que perdiste Me da pena decir Que ya no te amo Porque me enamoré Y otro amor Y otro amor ¿Dónde están las mujeres De la selva De un agujón Solo con sufrimiento En tus ojos Tu vida De ese punto No me amas Pero la vida es así Cuando el amor No se... Porque el amor No se para No se para No se para No se No se No se No se La experiencia La experiencia El amor Marca su diferencia Y no se para No se 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 Allá vamos Eso No sé lo que pasa esta noche, pero te acabaste en todo, ya no eres igual No hiciste pasión solo a quien te amó, de enriquecer fuerte y dejarte ir Tu resentimiento ha acabado con todo, papá que me cansa más con este amor Te pedí perdón por todos mis errores, porque yo quería salvar este amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que perdiste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Hoy veo en tus ojos tristeza y dolor, recién te das cuenta, hay lo que perdiste Me da pena decir que ya no te amo, porque me enamoré de otro amor, de otro amor Siempre y para siempre Y le por favor ¡José Leira! ¡Feliz Leira! ¡Alberto Ben Arendo! ¡Vamos para los hombres! ¡Iguro a siempre me gusta! ¡Sigue mal, sigue mal! ¡Con tu lugar! ¡Corazón! ¡Sélie! ¡Sol, sol, sol! ¡Para ti! ¡Iguro a siempre! ¡Para su página oficial de Instagram! ¡Vamos por el gato! ¡Ramitiendo en vivo! ¡Yeah!